¡Soul! Fue una de las mejores participaciones que he visto. Fue muy interesante, muchas preguntas, mucho interés y vi también un sentido de querer hacer las cosas y entonces eso fue muy positivo. Para mí, personalmente, pues primero de haber conocido personas tan interesadas a que las cosas cambian y que mejoren, que es, por lo personal, un objetivo que tengo de manera profesional de que las cosas se mejoran a nivel de la universidad, todo lo que es enseñanza y claro, para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, muy contento de ver todo. Música Las cosas se hacen bien la primera vez, se hacen mejor la segunda vez y aún mejor la tercera vez. Entonces, si no están 100% satisfechos, en la primera vez no hay problema porque por ahí va el camino de mejorarse. Y yo creo que lo interesante de este trabajo es que siempre hay espacio para mejorarse. Entonces, es lo positivo. Música 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 Música